Seguimos con más en Telecasa, amigos. Qué bueno que se comunican con nosotros y sobre todo que nos hacen llegar sus comentarios y saludos en este domingo. ¿Vamos a tener saludos, Jessica? ¿Sí o no? Muy bien, sí vamos a tener más adelante entonces en su programa Telecasa. Ya nos encontramos en el comedor. Y como bien les dijimos, es muy importante que nosotros sepamos distribuir muy bien la luz natural. En este caso tenemos una ventana, una amplia ventana en este comedor, que bueno, tiene obviamente la luz del sol, pero cuando se trata de una reunión familiar, una cena, siempre vale la pena adquirir un bonito candil. En este caso, esta en forma de esfera viene a quedar increíble. Está lleno de cristales y está muy adecuado a un comedor como este. Su base es de cristal, pero su cubierta, perdón, es de cristal. La base tiene una placa de mármol y su base completa es de madera. Así que bueno, ustedes pueden notarlo, es algo sencillo. Las sillas también tienen algo peculiar. Sus patas son en tono chocolate y están tapizadas en un tono ivory. Sobre todo porque, bueno, las personas que les guste, pues a lo mejor atreverse a los colores claros, bien por ustedes. Porque siempre nosotros en Telecasa le vamos a sugerir que se atrevan, que lo prueben. Que muchas veces la vecina, la amiga lo hace y nos gusta mucho cómo se ve en su casa, pero en la nuestra decimos no. Sobre todo si hay niños, olvídelo, no vamos a aplicar el color blanco. Bueno, a lo mejor hay algunos espacios que sí se pueda, ¿no? Si se requiera y sí funcione sobre todo. En este caso queda bastante bien, le da mucha amplitud visual, sobre todo este color blanco por los muros, que son del mismo color. Y además viene a enfatizar este precioso espejo, que bueno, es de dimensiones bastante grandes. No es necesario la amplitud visual, porque estamos en un espacio muy amplio, pero se decidió colocarlo y con un acabado muy diferente en su enmarcado. Son de esos detalles que van a ser la diferencia. Y también el centro de mesa en este florero tiene un parecido con el enmarcado del espejo, si ustedes lo pueden notar. Un detalle curioso, como en este caso, son unas piedritas que no son de cristal, son de una especie de acrílico, de plástico, y que únicamente poniéndolas en la cubierta, bueno, le da otro detalle así de glamour. Pero ojo, si va a haber niños sentados en la mesa, le recomiendo que retire las piedritas. ¿Qué les parece este espacio? A tomar ideas y sobre todo aplicar estos colores en tu comedor. Yo regreso con más en Telecasa.